hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre lo que pasará en la tercera temporada de fire force ya que hace no mucho acaba de terminar la segunda temporada y la verdad es que me ha encantado este anime por lo cual si tenía muchas ganas de hacer este vídeo y claramente espero que les guste mucho porque yo quiero seguir trayendo este tipo de vídeos y resúmenes pero bueno como la segunda temporada se quedó en el capítulo 174 nosotros vamos a abarcar del 175 al 196 debido a que en este terminaría el primer arco de lo que sería la tercera temporada pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con el resumen y la historia comienza mostrándonos el pasado de reca ya que karim aún no comprende el motivo por el cual éste los traicionó ya que pensaba que era alguien muy honesto revelándonos que reca era alguien que tenía toda su fe puesta en el dios del sol más tarde el capitán burns de la primera es convocado junto a karim y lee a una reunión con el rey imperial y en esta reunión les piden que se unan a las capuchas blancas ya que mencionan que sólo siguen los deseos del dios del sol y que su objetivo no es el cataclismo sino convertir a la tierra en un nuevo sol al parecer el capitán burns es convencido ya que se inclina ante el evangelista por otro lado mientras el capitán obi reporta que ya están por unir a todo el imperio es arrestado por órdenes imperiales dándose cuenta de que algunos capuchas blancas los acompañan es así como la octava se entera de que el capitán obi fue capturado por lo que deciden ir a salvarlo a pesar de que esto implique volverse enemigos del imperio ya que para ellos es más importante salvar a su capitán y por esto mismo son considerados traidores a los ojos de todo el mundo incluyendo al resto de escuadrones tanto así que en las noticias los nombran los secuestradores de shinra kusakabe debido a que se dice que él es uno de los pilares es así como lich revela que él conoce a alguien que puede ayudar a la octava y este es el joker quien se ha mantenido por mucho tiempo oculto y se llama a sí mismo un antihéroe por lo que les ayudará a salvar a su capitán mientras tanto observamos cómo es que al parecer el capitán burns está convencido de ayudar al evangelista y es así como se activa una dola link el cual le comunica a shinra que en poco tiempo el capitán obi será convertido en un infernal por lo cual no tienen tiempo de pensar en un plan muy estratégico y deben partir rápidamente a salvar a su capitán ahora sí pasando con el capitán obi observamos como gold el mismo que mató al capitán de la cuarta amenaza con convertir a obi preparando el insecto que usarán para convertirlo al enterarse de esto la octava decide atacar de inmediato liderando el ataque joker y shinra ya que pueden ir más rápido es así como al llegar a la prisión se encuentran con el capitán burns y este los recibe junto al capitán obi quien se encuentra atado con cadenas diciendo que será un sacrificio de la humanidad y es así como la pelea comienza ya que shinra decide atacar rápidamente y el joker lo respalda pero lamentablemente no pueden hacerle frente al capitán burns además se nos dice que conforme más avance el combate él se hará aún más fuerte es en ese momento cuando shinra activa su nuevo poder la fuerza histérica o el super fire ese es un poder que obtuvo en el entrenamiento final de la segunda temporada en el cual se nos menciona que obtiene llamas azules además de que éstas tienen una mayor potencia pero a pesar de todo esto borm sigue aumentando su poder llegando a su segunda etapa además shinra revela que lo considera como un padre por lo cual es aún más difícil para él confrontarlo mientras todo esto sucede vemos cómo es que ahumea está orando en el nether donde se ve un sospechoso brillo del sol y la luna esta es una escena que también se nos mostró al final de la segunda temporada mientras tanto también vemos a gold el cual espera la entrada de la octava y ellos llegan al combate destrozando los muros de la presión aunque lamentablemente arthur ha desaparecido es por esa razón que tamaki tiene que comenzar el ataque principal siendo respaldada por maki y el teniente mientras ellos pelean vemos cómo es que lich y vulcan tratan de descifrar la habilidad de gold descubriendo que su habilidad es el magnetismo a partir de imbuir el oro en calor por lo que puede controlar prácticamente todos los objetos metálicos lo que hace que se quiten los pantalones ya que no pueden tener nada metálico y estos lo tenían es por esta razón que elisa entra en acción ya que nos dice que su habilidad puede ayudar contra gold dándoles más tiempo de pensar una forma de derrotarlo y es así como lich gracias al tiempo que les dio lisa logra crear un plan para derrotar a gold el cual consiste en recubrir su guante de oro con hierro para que no pueda usar su poder por lo que funden hierro en el fuego de tamaki para así atacar a gold quien no puede bloquearlo ya que el hierro a esa temperatura pierde sus propiedades magnéticas y el teniente aprovecha para dar el golpe final a este enemigo continuando con el siguiente enemigo se nos dice que él usa el calor para generar ráfagas de aire causando problemas a la octava pero afortunadamente para ellos arthur llega por fin para derrotar a este enemigo con mucha rapidez y decir que al parecer se había caído del vehículo y es por eso que llega tan tarde pero esto aún no acaba para la octava ya que aparece un enemigo mayor el cual se hace llamar dragón así que si es el máximo rival para un caballero por lo que la escalibur de arthur comienza a brillar intensamente y de regreso a la pelea de el joker y shinra contra el capitán burns este explica la razón por la cual apoya ciegamente al evangelista y es así como quiere mostrarle esto a shinra por lo que pide que usen el insecto en obi haciendo que éste esté a punto de transformarse en infernal y lamentablemente shinra no puede hacer nada para salvarlo pero sorpresivamente gracias a los poderosísimos músculos del capitán los insectos no pueden perforar su piel porque si el capitán obi está mamadísimo por otro lado comienza la pelea de arthur contra dragón donde éste demuestra su enorme poder pero arthur está muy motivado por lo que puede hacerle frente a este gran enemigo y realizar un ataque a máxima potencia con su escalibur aunque lamentablemente a pesar de la potencia de este ataque no logra hacerle ningún daño a dragón y es así como la batalla continúa pero los ataques de arthur no funcionan mientras que éste sigue debilitándose poco a poco por el aliento de dragón a pesar de esto arthur sigue evolucionando al tener a su archienemigo enfrente por lo que gracias a toda esta emoción que siente le aparece una capa de plasma al rey caballero creada por su propio poder pero mientras ataca a su enemigo a dragón le aparecen una especie de escamas que lo protegen y es así como nos explican que este poder es el controlar la infernalización de su cuerpo a voluntad para así protegerse teniendo este mismo poder alguna relación con los doppelganger y la combustión humana por lo que sí dragón puede convertirse en infernal y aumentar su poder pero arthur de igual forma evoluciona su escalibur a la forma dragon slayer lamentablemente a pesar de la gran evolución que tuvo arthur en esta pelea su poder no es suficiente y dragón termina por derrotar a arthur en esta pelea mientras tanto nos muestran cómo es que el capitán obi no resistirá mucho tiempo antes de que los insectos perforen su cuerpo por lo que shinra trata de pelear con todo lo que tiene llevando la batalla al máximo nivel mientras el capitán burns sube a su tercera etapa mencionando que esta es una batalla de terquedades es por esa misma razón que shinra necesita superar el poder de fuego de burns por lo que trata de aumentar su velocidad para así potenciar su poder de fuego y rivalizar con burns comenzando así una batalla desesperada entre ambos demostrando su enorme resistencia se nos dice que shinra está dispuesto a dar todo para salvar a su familia la cual es yo y la octava por lo que accede nuevamente al super fire y burns a la cuarta etapa provocando que ambos choquen en un último ataque a toda potencia es entonces cuando burns aumenta a su quinta etapa y shinra aumenta su potencia al máximo por lo que finalmente logra derribar a burns y este finalmente está de acuerdo en que shinra le demuestre cómo cambiará al mundo terminando de esta manera esta épica batalla pero antes de que puedan relajarse aparece un demonio parecido al capitán burns el cual termina atravesándolo con su cuerno por la espalda a pesar de todo esto él logra resistir el ataque y le dice a shinra que escape mientras es consumido por el demonio doppelganger terminando así con la muerte del capitán burns por consiguiente nos muestran cómo es que dragón está a punto de acabar con la octava pero la hermana iris logra bloquear el ataque aunque sólo lich es el que se da cuenta de esto ya que todos los demás piensan que fue maki la que logró bloquear este ataque claramente deteniendo la potencia del fuego pero a pesar de haber logrado sobrevivir al ataque de dragón no es suficiente ya que llega el resto de capuchas blancas para acabar con ellos diciendo también que ha nacido un nuevo pilar y cuando se ve que todo está acabado para la octava aparece un personaje misterioso a salvarlos el cual se hace llamar moon like mask y si este personaje tiene poderes muy similares a benimaru pero claramente no puede ser este mismo ya que él está hablando en inglés y si si no entendieron quién es este personaje no se los voy a explicar porque deberían haberlo entendido es así como nos muestran que este misterioso personaje logra enfrentar a todos los capuchas blancas para dejar así escapar a la octava mientras tanto el joker se encarga de liberar a obi y también logran retirarse terminando por fin esta batalla y bueno si hemos llegado al final de este resumen espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su like si les gustó para que así podamos tener la segunda parte de este resumen y bueno no olviden suscribirse al canal si quieren seguir viendo más vídeos como este y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a josué duran b pedro e trujillo jaime reyes calely seo zinerillo emerson ventura alberto cabrera el motor le está tal mora leo cornejo andrea fuentes barbara ninao paulex 29 y mognistar y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye